Mi nombre es Cristian Hurtado Santillán, estoy acá en la fundación ya hace más de 20 años. Mi madre no contaba con darnos los requerimientos en cuanto a alimentación saludable. Ya en mi etapa secundaria he sido beneficiario con la beca de estudios. Me recuerdo mi madrina de Tenerife, España, Carmen Ramos. Ella siempre estaba pendiente de mí, enviaba cartitas, siempre me daba apoyo moral. De igual manera he recibido vestimenta aquí y bueno, eso me da mucha fuerza, esmero para sobresalir. Ahora ya Cristian por fin, ya es alguien importante, ya es un médico, no hace mucho que se ha graduado. Terminó su meta, su sueño, de aquí para adelante ya él va a poder trabajar. Cuando se atraviesan a veces turnos en los hospitales, las noches, cansancio físico y mental y posteriormente ya tenías un examen, yo no me podía rendir y yo trataba de alguna manera siempre de darme tiempo para todo. No me veo, digamos, una persona rendida. Porque sé que hay muchas personas atrás de mí que están ahí apoyándome y creyendo en mí. Muchas gracias Padrino, agradecido con su persona siempre, enormemente Padrino. Gracias por ver el video.